¡Hola! ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Yo soy un confidente. ¿Qué? ¿Yo qué? De natas fringadas. Yo quiero dejar claro una cosa. Mira. Yo no soy fringi, soy mi parro. Muchas cosas que las hago. Y me la comunión a la que es para los regalos. Pizarro a gozo y un montaño raro que no se extiende. Como una pelea de puchillo entre veces y culo a Iberes. Acepto que el huevo de desayunos con Cdc. Que el huevo de un palo para el palo para mi ni fallece. Desfanece, manejea un poco y todo con la fe. ¡Acorraste el griego! Yo soy mi guay, me mamas y contigo es clérigo. ¡Uff! Ahora la te creas de los que tienes y cuento a la cabeza. Te rompo a ti una llamada, te voy recuerdo a la venta. Tieneslo. Me encantan a la oscura que te llevas de la mano. La luna paliza o se me ponen a la mano. Tengo pantalón de ancho y no voy a ir en el asilo. Concido porque estoy obsesionado por tu mano del marido. A mí no me gusta la cerveza y tampoco. Luego me veis siempre he hecho el bodasho que hoy en mi color. Al fin lo abrido cuando es solo pa' ver a todas patas. Lo que era más, la cabeza es mejor a la garganta. La historia brinda y triste porque ya tengo factores meitos. Tampoco va a hacer que el tren se arregla a mi pa' eso. Rapa dos vicinos, daba un toque, voy a tu pieza de calcón. Yo me acerco a la música con un cuerpo lindo. Me imagino que se juega más rápido que la madre del marco. Me vio andando cuando hablo de regreso a dos culos marcos. Para darte el pelo, un suelo parece como la carilla de los ascos. Como se llame, yo te invito a hacer pronunciarlo. Me meten conmigo el cuello en la tumba de un paquete azul. Dime que siempre suele ser una broma de nuevo al gusto. Un poco algún de todo es cruel, la regla de medicina. Por caso de hidro que están infantiles y me fascina. Me corto el perfil a de cuatro, soy el siglo más alto. Pero no solo el poli del estante rodeando mi al pano. Con mi rol y magia no me gusta, no soy privy, soy guitarro. Voy de chido de negretero hasta el verano. Mi cabeza suele ser como un aluccio de compresas. Cosa que me dice que una caja de sorpresa. Y lo vuelvo a rol y magia no me gusta, no soy privy, soy guitarro. Voy de chido de negretero hasta el verano. Mi cabeza suele ser como un aluccio de compresas. Fuego agredulta el dinero para botella. El último disco será corriendo el Shiki Shiki. Por que ahora resulta que estamos de moda todos los que somos flikis. El fiel representa lo auténtico construido de feria. Nunca las pantas pánico de la técnica de la moleza. En el sumo de vento loca, en el asalto de ventajona. Comprimantismo golpe, con el rojo de la bolsa. La vieja conversiva, pinta, caja de todos los ríos. Y las veces, las paredes y la técnica y todo lo que pillo. El grupo de las solas se ve como sistema de locura. En el grupo de mi coño y la vieja conversa en cobertura. Los dejo vulcanos, que hace bien, creo en el joder. Porque cuando empiezo en la calle, me olino si queda en un coche. Pero el paquete y yo leí con esos distos perigidos. Leí a los tomates, ajos, cebollas, polvos, queso, zurdo y agua. El cheque de volatil, lo vieron para irte y agresivir. Comino más pequeñe, mayonesa, galleta, respeta. Hacía malo sin songs, che. Me cuento con un gordo de muerte, mejor ser a mi mujer. Me cuento con un gordo cuando robó boletería sin sentido. Me cuento depredido, perrao, juventud en el chino. Me cuento con un frío, desde el que va de lo que te he perdido. La gente enferma que la mía, como una pelea, la digo. Me suelto a la mañana, en todo el tiempo, en el alcalde. Me cuento con el alcalde. Me cuento con el alcalde. Me cuento con un gordo de humanos ahora. Me cuento con un gordo sobre hambre con una humanita. de compresa, cosas que no hay que creer, es una caja de sorpresa, videojuegos no hay imágenes, no me gusta, no soy triki, soy guitarra, soy solo y me controla, pero no, mi cabeza suele ser como un amistro de compresa, nos vamos a ir al mundo hasta que pierdo la conspiencia.